Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro El magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro El magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras Amigos bienvenidos y bienvenidas una vez más al magazine Zuliano Siempre resaltando nuestros valores, siempre buscando la información Cuando me dijeron vamos a grabar con Pastor López Yo dije, a mí me han dicho muchos amigos de la radio Como el caso de Carlos Viche Raidán Y tantos amigos tienen uno en la radio Y en los medios de comunicación del Zulia Si va a ir para qué Pastor te va a soltar los perros Hay que estar pila porque Pastor, después que entré, suelta los perros No te va a salir más hasta que él quiera Entonces, bueno, Pastor, ¿qué pasó con los perros? Estamos aquí en la residencia de Pastor López Y le damos la bienvenida nuevamente al magazine Zuliano Bueno, porque con Pastor hay muchísimo que conversar Una trayectoria tan exitosa Una trayectoria que, bueno, lo ha llevado por muchísimos países en el mundo Siendo un emblema, siendo la bandera de Venezuela En cada de estos países, en cada ciudades que visita a nivel mundial Así que, Pastor, primero, bienvenido nuevamente al magazine Zuliano ¿Qué hiciste con los perros, mijo? Muchas gracias Bueno, mira los perros Lo que pasa es que los perros fue esto, ¿no? A mí me llama D'Artañan Que ya yo no le digo D'Artañan ¿Cómo le decís vos? Ratañan Ay, pedoleo y no es conmigo Sí, Ratañan Ya no le digo D'Artañan Resulta que me llama y me dice Pastor, pues ella es un poco gente de Zulia No sé qué Todas las emisoras Como los hermanos, bienvenido Esto es grande aquí Que hay muchos carros Allí en el fondo caen 60 carros Y aquí adelante caen como 10 Vente para acá Yo tengo aquí, ¿queren guardo? Bueno, así que no vamos a hablar ¿Usted le gusta el venado, el chivo? ¿Qué quieren? No, ¿no tenés carneros? Carneros tengo, ¿cómo no? Y saqué una parrilla y le hice un carnero entero Y le hice un sancocho de gallinas Cinco gallinas Y me dice mi esposa Esos no van a venir Ya son las cinco No, si vienen Las seis no llegaban Como a las seis y media se aparecieron Un pocotón de carro ahí en el frente Usted empieza a tomar ¿Qué quiere tomar? Tengo cerveza, whisky, guardiente Tengo todo, ¿qué quiere tomar? No, guardiente colombiano Y empezaron a tomar eso Yo ahora tengo mi cucuy Que lo vendo yo mismo Hay que hacer una pausa ahí Por cierto, este cucuy Cucuy de penca Es increíble Lo trae pastor Directamente de allá de su tierra De allá de la tierra alarese Y hay que probarlo En televisión están apareciendo los teléfonos Y bueno, ya él lo está mostrando ahí Este producto que tiene la marca del indio El indio pastor Lopes Continúa Bueno, entonces Hago yo ese pocotón de comida Mario Como a las siete de la noche Pastor, ya nos vamos Se van y la comida No, yo no tengo hambre Y vos Ninguno tiene hambre No Y yo tanto que me fregué Haciendo esa comida hermano En esa sola ahí Entonces Yo llegué y le dije Al chofer que tenía yo en esa época Ciérrame el portón allá Suéltame los perros Yo tenía 19 perros 19 Y todos grandes El pastor era alemán Colin De todos grandes El pastor era alemán Pero yo soy venezolano Pero mira Habían dos perros Que eran adiestrados Estaba Cocolé Que era un Colin Le digo Cocolé, ven acá Se me puso aquí Le digo yo A Tañan Le digo que ataque No, no, no Échese un perro para allá Échelo para allá Estos asustados Le digo Joe, venga Le digo que ataque No, no, no Entonces le digo Bueno Cocolé, váyase Vaya para allá Ustedes y yo Para allá Vaya Entonces bueno Dice Pastor encerrarlo No señor No lo encerro Se van ahí Se van ahí Ahí puse el rolo ahí En la mesa El que sabe Cuando te lo pegó Tiene una pata Puse el rolo en la mesa Y todos los perros Los solté ahí Después No, no No vamos a quedar Se quedaron No, que tiene que comer Esa comida Con ese poco de comida Ahí se pierde Comieron Y de ña Para darte ña Fue allá Yo tenía un Un congelador Y mi suena Me ha traído Un chorizo Importado Pero muy bueno Yo le di a ellos Para zaparlo Otro chorizo Que no era la calidad De ese Entonces me dijo Pastor y ese chorizo Que está ahí Ese es un salchichón Que va a hacer con eso Que va a hacer Como se mostró A mi suena ayer De los Estados Unidos Y está bueno Regalaba No, no, no Bueno yo no le doy Importancia a eso Al otro día Voy al congelador Y no lo veo Se le llamó A Ratañán Que fue Que pasó Chicos Este vos no tenés Más salchichón Que se Se lo llevó Ya sé por lo de Ratañán Ya yo sé Por eso lo puse a Ratañán Ya Ratañán Así un saludo a José Gregorio A Ratañán A José Gregorio Martínez A Ratañán Y de cómico Un día me llegó borracho Aquí también Me llegó borracho Solo Que yo me asusté Cuando lo vi en una moto Que tenía grandísima Cuando me metí en una moto Para ir para acá Y yo Por ahí Y empezó a tomar Y entonces yo Agarré la moto Y se la metí Para allá atrás Y iba a esconder Allá Porque Si está borracho Va a caer en esa moto Es capaz que se mate Y la metí allá Pero inconscientemente Y al otro día En la radio Si conoces a Gregorio A Ratañán Por favor Que aparezca la moto Se la perdió anoche Y se la robaron Da una recompensa Y yo se la tuve Tres días Y lo castigué Por ahí Mira Conseguíte la moto No chico No la consiguió Aquí está la casa ¿Cómo será que la dejaste? Esto es historia Historia de Bueno Tantas andanzas Aquí en Maracayú Pero De tantas comidas Que vos habéis probado Por ahí Hablando de salchichón Que habéis estado En tantos países Habéis comido aquí Lapa Venado Habéis comido conejo ¿Dónde te provoca Comerba? En Colombia La comida es también Riquísima, ¿no? Bueno, mira De Colombia Me gusta mucho Y los colombianos saben La radio La prensa La televisión Los admiradores míos Saben Que a mí me gusta mucho El sancocho de gallina Y el fríjol con garra Que yo lo preparo aquí Yo aprendí a hacerlo allá El fríjol con garra Es un fríjol grande Que se llama cargamanto Tenemos cargamanto Tenemos Digo tenemos Porque yo lo tengo aquí Tenemos cargamanto Tenemos lima Y tenemos Sangre de toro Que es redondo Eso se hace Con la La pastilla de cochino Y se le echa Un puntico de vinagre Y un pedazo de panela Y eso Y platanito verde picado Eso queda, mira De espanto y brinco Te fijas Esa parte Eso no lo comió yo No, no, no No lo probamos Un día esto lo preparo Para que vengan Y coman eso Muy bueno Un día esto lo probamos Y vamos a invitar A ratañar Vamos a hacer La primera pausa En el mar Así Yo le voy a dejar Una pregunta En el aire Pastor Pastor Colombia es un sitio Donde hacen un festival Que entregan En el Congo de Oro En Barranquilla Y vos Soy ganador De siete Congos de Oro Pero también Participaste Y tuviste Participación Tres, cuatro años Con la orquesta Con la agrupación De Nelson Enríquez Nelson Enríquez Estuvimos visitando En su casa Nos enseñó nueve Congos de Oro Que tiene ganado Vos tenéis siete Con tu agrupación Vos solo Y también ayudaste A que él se ganara Varios Con tus interpretaciones Con tu trabajo Con la agrupación De Nelson Enríquez Me vas a hablar Acerca de esos De esos premios Y la experiencia En Colombia Donde vos Creo que soy Hijo ilustre De ese país Hermano Colombiano Vamos a hacer La primera pausa Ya regresamos con más Del indio Pastor López En el Magazine Zuliano Hola amigas y amigos Que tal Soy Reinaldo Armas Y los invito A mantenerse allí Con Magazine Zuliano Donde se exponen Y se exaltan Los más grandes valores De la patria venezolana Desde el Zulia Para el mundo Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Hola amigos Soy Roberto Antonio Y estás aquí Viendo el Magazine Zuliano No te despegues ¡Ay, ay, ay! El indio Pastor López Invitado especial En el Magazine Zuliano Hombre que lleva El nombre de Venezuela Por todo el mundo Porque visita A todos los países europeos Por Latinoamérica Hombre que Bueno, con su canto Ha hecho bailar Tantas generaciones Que se han enamorado Que se han hasta divorciado Y de pronto Han peleado ¿Qué estabas haciendo? Bailando la canción De Pastor López Entonces Nosotros continuamos aquí Instalados aquí En su residencia Ya lleva 33 años Aquí Viviendo aquí Y yo te pregunto Antes que me respondáis Lo de los premios De los Congos de Oro Vos venís De ver la Torre Eiffel Venís De ver El Vaticano En París O de llegar Y ver En Nueva York Los Cajas Cielos Eso Y luego venís Para acá Para los cortijos Eso indica La humildad La sencillez Del indio Pastor López Eso es para que Los artistas Que están sonando Aprendan De que nosotros Venimos allá abajo Yo vengo allá abajo Porque entramos aquí Y vimos que ni siquiera Tenéis calles De No La calle no tiene Páimera O sea Hay que hacer un llamado A Omar Prieto Al alcalde Para que ponga aquí Aceras y brocales Omar no tiene vida Es amigo mío Yo le he dicho muchas veces Y él se crió por aquí Él conoce Él sabe donde vivo yo Pero por aquí no viene Por esta calle no pasa Y si pasa Está para la cara O pasa a ver ¿Sabes qué? Yo lo conozco también Antes de ser al alcalde Compartimos en radio Televisión En Telecolor Y en la rumbera En la radio Y bueno El llamado es Omar Prieto Para que se acerque Y bueno Y dejé recordar Cuando él era Él no era alcalde Y era un hombre más De estas calles ¿No? Por eso él sabe donde vivo yo Él sabe Él me conocía Hace muchos años Y pasa por aquí Y todo Y él sabe donde vivo Pero hay una cosa Que te voy a decir Mira yo Cuando yo llegué aquí Las calles eran pavimentadas Pero cuando invadieron esto Rompieron la calle Pero no Para mí sigue siendo igual Porque yo nací en Barquisimeto En una calle que no era pavimentada El piso de mi casa No tenía piso sino tierra Yo digo Yo digo las contradicciones De la vida Vos llegáis A todas esas ciudades Donde me habías hablado En Londres Imagínate vos Llegar a un hotel Cinco estrellas En Londres Y te presentáis Eso Eso Bueno Uno se trata de imaginar Porque uno no ha visitado Esos sitios O cualquier país Donde te reconoce Como una superestrella En Chicago Yo tengo anécdotas Que me contó El mismo Nelson Enrique Que hicieron presentaciones En Chicago Y tenían que entrar Por la parte de seguridad Por la parte de atrás Porque la gente Los fans Eran tantos Que no dejaban Como cualquier artista Como estos artistas famosos Y llegáis aquí a Maracaibo Y llegáis a una panadería Llegar a cualquier parte De cualquier restaurante Y no se te da el trato Pero lo más Yo digo insólito En el caso tuyo Que me asombra La humildad La sincillez Del Indio Pastor López A quien estamos conociendo Tratando A su familia Es Es eso El que no te importa Luego de venirle a esos sitios Y llegar aquí En estas condiciones En que está ese sitio Si Mira fíjate que Yo siempre he dicho Que lo que tengo yo Es ganancia Yo vine al mundo desnudo Para mí Esta casa es grandísima Es lo más grande Lo más lindo que tengo yo Yo puedo tener carros viejos Yo tengo carros viejos Tengo carros no Yo tengo carros En Colombia y Cúcuta Tengo Tres residencias En otras partes Sí Residencias en los Estados Unidos En Colombia Ahí tengo un carro Último modelo En Cúcuta En 2016 Un Mazda 3 Pero yo para que venga Tres carros Para que Estos banderas No puedo usar Hasta la frontera Está cerrada Exacto Allá en la frontera Del otro lado de la frontera Tengo un carro Estacionado Que me espera Cuando yo llego Dejo este Este otro carro Lo dejo En boca de grita Paso el puente a pie Y me está esperando Un carro En un parqueadero Ahí Y arranco Para Cúcuta Pero carros Sí Hay como Siete carros Que tengo aquí Pero no Yo no le importancia A eso Para mí es igual Todo Yo Si ando en una camioneta Vieja En un carro A mí con tal Que me lleve Y me traiga Lo mismo con el celular Tengo celulares De este hombre De este hombre Que tenemos aquí A nuestro lado Que es ganador De tantos premios A nivel mundial Pero dejame una pregunta Al aire Y yo quiero que me la responda Ahí Acerca de los congos de oro Vos tenés siete congos de oro En tu haber ¿Cómo figuran? Pero también tuviste Intervenciones Con Nelson Enrique Y también hiciste Que Nelson Enrique Se ganaron Unos cuantos congos de oro Sí Con Nelson Enrique Nos ganamos Cuando yo estaba con él Me gané uno Con Playa Coloral Playa Coloral Playa Coloral Y después me gané Uno con Playa Blanca Y después uno Con Los Mosaicos Con Los Mosaicos Nos ganamos dos Entonces claro Eso eran de él Porque la agrupación Era de él La agrupación era de él Pero quien hacía En ese momento La voz líder Eras vos Sí Entonces yo Cuando me salgo De Nelson Enrique Que hago la agrupación En el 74 Me gané Yo con la agrupación Me gané siete Y con los originales Con los auténticos Que eran los propios Auténticos Que estaba yo Y estaban muchos músicos De Nelson Enrique O sea la mayoría Me gané otro congo Ese congo Se lo llevaron ellos A mí no me importó eso Porque yo Es más Ya yo no quiero trofeos Yo tengo una sala De trofeos Aquí adentro Ya no te cabe Esa sala de trofeos Yo Están todos regados Porque como están Remodelando esto Porque parece que Me puso Se va para los Estados Unidos Entonces Eso está todo regado Yo tengo trofeos Que tuve que llevarme Aquí para Cucut Eso se me ocurre A mí una idea Vamos a ir a conversar Con esta idea A los gobernantes De esta tierra ¿Por qué no hacer Una casa inmensa Así como esta Que tiene Pastor López Y hacer un museo Del artista Zuliano Donde yo estoy seguro Que vos Puedes donar placas Trofeos Uniformes Fotos Firmas Y tantos artistas Que nos están dejando Y ya no están Entre nosotros Y aquí ya No recordamos Que ellos Existieron Oíste Ropa si puedo donar Porque tengo bastante Y aquí no me pongo Pero muchas Bueno pero ahí está Deli Morales Ya vamos a donar Porque vos soy La misma talla Deli Morales Vamos a hacer Ahí tengo ropa Antes me dijo Vamos a hacer Pastor Porque eso está de moda La ropa La venta de garaje Está de moda Vamos a hacer La segunda pausa En el Magazine Zuliano Y ya regresamos Con el indio Pastor López Humildad y sencillez Es lo que Lo caracteriza Y nosotros lo corroboramos Aquí En el Magazine Zuliano Solo un cigarro Calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen En tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen En tu caminar Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Y bien amigos Continuamos en el Magazine Zuliano Aquí nosotros tenemos La dicha De poder llegar Y tener este contacto Íntimo Con nuestros artistas Con nuestros personajes Que nosotros De verdad Que admiramos Por el trabajo Que realizan Y aquí En el Magazine Zuliano Nos resaltamos Esa labor Como es el caso Hoy del indio Pastor López Que bueno ¿Quién no conoce En Venezuela Y en el mundo A Pastor López? Cuando tuvo un percance En Colombia Todo el mundo Se preocupó Y a eso lo vamos a hablar Más adelante En el Magazine Hay un tema Que vos hiciste Que se llama La Tusa Cantame un pedacito Pastor de La Tusa Este es uno De los temas Más altos míos Recuerdo Recuerdo Cuando tú me amabas Y yo te quería Con el corazón Me muero Con solo pensar En el vil engaño De tu cruel traición Las copas Cuando más las tomo Mucho más Me acuerdo De lo que te amé La Tusa Que por ti yo siento Está torturando Mi pobre vivir Sintiéndome Ya enfermo Sin besar Tus labios Soportando Esta Tusa Que conmigo acaba Están complacidos Están complacidos Con este tema La Tusa No, claro Estamos aquí tranquilos Cuando tú me amabas Y yo te quería Con el corazón Ah, bueno Ahí tienen Para los admiradores Ya Vamos a seguir Conversando Con Pastor Los que se iniciaron Con vos En tu combo En el combo De Pastor López Bueno, mira De los fundadores Del grupo Ya falleció uno Y Donald Gutiérrez Que era el cantante Está muy mal En los puertos De Altagracia Tiene azúcar Le han amputado Tres dedos El pie Y está mal Está mal Pero gracias a Dios Todavía está respirando Y anda caminando Y cantando Porque él canta mucho Con guitarra Y con los tríos Por ahí en los puertos Y de verdad Pues Yo creo que Ese fue el mejor Corista Que pasó Por mi agrupación Porque era una voz Perfecta La de Donald Gutiérrez Y la mía En los coros Igualito Igualito a mí Y pues Lamentablemente Pues tuvo que salir Del combo Porque estaba cansado Ya porque Mucha viajadera Y él no quería Dejar la familia Tanto tiempo solo Lo que no hago yo Yo tengo que viajar Porque ese es el trabajo Y cuando uno se mete A esto Pues uno tiene que Olvidarse de Familia De la mujer De los hijos De todo Porque imagínate A mí se me murió Mi suegra Y como a los tres meses Murió mi mamá Dos golpes grandes ¿Y estabas viajando? Yo estaba en Barcelona Aquí en Venezuela ¿No pudiste estar En ese momento? No En Venezuela Cuando murió mi suegra Yo estaba en Barcelona Y agarré el avión Y me vine Bueno fíjate Yo tenía un vuelo En la mañana Y de la preocupación Se me fue el vuelo Tuve que volar a las 12 Y cuando llegan Los músicos ¿Y tú que haces aquí? No Me fue el vuelo Total que llegué Aquí a Maracaibo Cuando llegué La mujer estaba En vuelta en llanto Imagínate Y a los tres meses Pues se murió mi mamá O sea se murió mi suegra Y tuve que ir a cantar Se murió mi mamá Y también tuve que ir a cantar O sea que esta profesión Es muy fregada Nosotros no tenemos Día del padre Día del niño Día del cumpleaños Fíjate El cumpleaños Lo voy a hacer en Houston Sí Te toca el 15 de junio Estar en Houston Y no voy a celebrar nada Porque yo llego a Houston En la mañana En la noche canto Y por la mañana Me regreso atrás a Colombia O sea que No te deja tanto trabajo Y a la edad de 72 años Esto es digno de admirar ¿No? Porque no para ahí de trabajar Pastor La gente pide y pide Pastor López A nivel mundial De verdad que Nosotros estamos complacidos ¿No? De estar en compañía De Pastor López Este Esto Que Este trabajo Que estamos haciendo Aquí En su residencia Amerita Que tengamos Otro programa Con Pastor López Porque de verdad Hay mucho Que contar Y que hablar Con este Este libro abierto De la cumbia La guaracha Elí Bueno Ya Te va a ir Con otro tema Y la despedida Para que regresemos Mañana Con más del magazine Zuliano Pastor Hay un tema Que a mí me gusta mucho Y lo canté Por cierto el lunes Mirando llenarse el vaso Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos No me hacen caso Van llegando paso a paso Hacen de mi almas unidos Y cual borracho perdido Grito y maldigo Por mi fracaso Bien amigos Y será hasta el día de mañana Cuando tengamos otra vez Invitado al Indio Pastor López Porque hay que aprovechar Que no está Ni en Italia Ni en Francia Ni en Londres Ni Está aquí en Maracaibo Y está en el magazine Zuliano para todos ustedes Será hasta el día de mañana Cuando tengamos De nuevo A Pastor López Invitado a especial En el magazine Zuliano Fue por una cerveza Que la adoré Y la puse en un trono Una cerveza La trajo a mí Pa' que alegrara Mi vida entera Si la cerveza Pudiera oír Tal vez llorara Al saber mi pena Una cerveza La trajo a mí Pa' que alegrara Mi vida entera Si la cerveza Pudiera oír Tal vez llorara Al saber mi pena Música 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 Música